De un rancho allá en California, salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas, que yo no había visto otro igual El riquidez y el registro, es hijo del quiardal En su enancatra y el fierro, marcadito con la A Dos añero al kindergarten, llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase, y una gran velocidad El friki en los salamitos, corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce, grado uno ya en las riendas Después se brotó tres distancias, no sintió la diferencia Si había ganado una puerta, en la campeón de campeones El cuatiné, dice Aurelio, la pista ya la sellaron Callió tormenta esa noche, y herraduras le cambiaron Francisco Rubio al jinete, muy seguro los veía A los ligeros del mundo, de sangre, cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta, él sabía lo que traía Al arrancar de las puertas, el friki se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias, y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia, les puso en vista mojada El friki es campeón del mundo, la prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes, santos y chon lo llevaban El gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín, a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa, y represento a piedrero Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la cuadra Carolina Solo miró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo, a mi gato americano A mi y a mi talibán, no crea que nos ha asustado Tráigaselos billetes, mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito Puro cuerpo de milla Si es de puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano Su gato salió ligero, su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta, los caballos empataron De la cuadra tres hermanos Salió un caballo al azar Ligero y de veras fino, ay que re chulo animal Donde quiera que ha corrido, no le han podido ganar Le pusieron el trascabo, por órdenes de su dueño En San Francisco corrió, con el Benao y el Moreño Bien clareados los dejó, que ni en la foto salieron Despistando los relojes, no lo pudieron pesar Lo retó el potosino, también el primo Pascual Y otros que ahora, no me acuerdo, porque se echaron pa' atrás Siempre jugaba parejo, nunca buscaba ventaja Y en las doscientas cincuenta, daba claro, daba faja Decía don Tabor orgulloso, mi trascabo no se raja Y puro cuarto de mía En el carril las antenas, corrió con el forastero Su puerta quedó atorada, y el otro llegó primero Solamente así le gana, a la buena no pudieron En la revancha nos vemos, voy a cobrar mi dinero Ninguno me había ganado, de treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron, porque le tuvieron miedo El trascabo ya se va, de las pistas se retira Con treinta y nueve victorias, en forma consecutiva Por kilos le dio billetes, al señor Tabor Medina Allá en el rancho el realito, muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto, un amigo muy callado Voy a contarles un poco, de lo que a él le ha pasado Con un contrabando de armas, armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora, todo le decomisaron La ley recogió la carga, pero a él no lo apresaron En la sierra de Ensenada, tenía pista clandestina Donde hacían operaciones, de hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno, habían cantado gallinas Al mirarse descubiertos, en la avioneta volaron Los federales disparan, y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra, pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate, en un rete judicial Le encontraron cocaína, todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana, privado de libertad Escuadra 45, siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres, disfruta donde él está El gallo no tenía plumas, le volvieron a brotar Armando le dice a Carlos, hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto, eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno, es orgullo sinaloense Música, vinculado Cercasana dicen que voy a morir, mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar, mi marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer, tu marido ya no sopla, tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener, y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mi no me puede ver, después que no te vestía ni te daba de comer A mi no me espante el sueño, ni me quieran espantar, no te consolo tu dueño, yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar, con las mujeres casadas no se puede vacilar No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Los mariachis se despiden, mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Tenía estampada de ligero, era un moro su color Su padre fue el chispetuino, y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua, dijo René Gabaldón El tenampa le pusieron, era alegre y fachoso Muy elegante en el surco, y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge, y el priepito lo montó De Okinagay, de delicias, de Camargo y Zatebón De Cuauhtémoc, mucha gente, al tenampa lo miró Y en Aldamae, ese morito, a diez fieras les ganó Fueron muy buenos caballos, los que en el surco dejó El primero fue el pepito, el villano los siguió Al regalo de Cuauhtémoc, y al tío Juan los dominó A la cuadra Santa Cruz, atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín, y al califas, que era bravo No pudieron alcanzarlo, el moro andaba sobrado Un tostado fue en palacio, que le sobraba dinero En Aldamae, la banfaca, también blanco ellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua, lo recuerdan por ligero Voy a cantar un corrido, de un hombre que conocí Su nombre José Rosendo, y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Yo para morir nací Es nacido en Sinaloa, en un ranchito escondido Se llama la bebelama, donde empezó su camino El contrabando de drogas Fue quien le marcó el destino Un día primero de enero Año nuevo festejaba El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la federal Cuando menos lo esperaba Me agarraron a balazos Toda la gente corrió Y el chichi con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche A su novia se robó Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Alma luz iba contenta Porque iba a Quintana Roo Y al encender los motores Una bomba le explotó Una bomba le explotó Los generales planearon Pa' que el avión explotara Aunque perdieron la vida Eso no les importaba Lo único que quería Que la ley siempre triunfara Y pues de modo así soy Un mujeriego Ese soy yo Y las mujeres Son mi pasión Me gustan altas Y chaparritas Bubis tremendas Pompis gorditas Güeras morenas Y mezcladitas Me gustan todas Esas chavitas Soy mujeriego Y no lo niego Porque el amor Para mí es lo primero Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero Yo prefiero ver primero A la morena Siempre sueño con empeño Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero Yo prefiero ver primero A la morena Pero una de ellas No se me olvida Ni con dolor Ni con tequila Soy mujeriego Y aún la quiero ¿Cómo olvidarla? Por Dios no puedo Un mujeriego Ese soy yo Y las mujeres Son mi pasión Me hacen vibrar De todas formas Me vuelven loco Y me trastornan Las jovencitas Y las viejitas Con todas quiero Tener una cita Soy mujeriego Y no lo niego Porque el amor Porque el amor en mí Es lo primero Siempre sueño con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Pero una de ellas No se me olvida Ni con dolor Ni con tequila Soy mujeriego Y aún la quiero ¿Cómo olvidarla? Por Dios No puedo Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Esa la sana tostada De la frente chorreadita A Chicago La trajeron Corona Cártel Su línea Mueve muy recio Las patas Cuando se metía A las pistas Los dueños Los dueños Eran dos primos De la piedad Michoacán Márquez Les decía Muy serio Esta fin O ese animal En la cuadra De Angelito Lo estaban Viendo Entrenar Orgullosos Orgullosos De su yegua Le dicen La michoacana En el carril Cuatro vientos A la coquena Enfrentaba Les dieron Picos Al cincho O blanco Pa' que apostara El compacuar Es la monta Bien puesta Entró La tostada Sin golpearle Sus enancas A la coquena Ganaba En trescientas Veinticinco Una sorpresa Les daba Le amarraron Dos carreras Dijeron Que era La banda Se supo Que allá En Durango Le había Ganado A la sierra La michoacana Con faja Fue y le quitó La primera En la segunda Corrieron En el carril Bocardiaces La michoacana En las riendas Se vino Toda la tierra Y al final Aquella banda Ya ni en la foto Saliera Corrió dos De compromiso Al colosio Al colosio De Chicago La primera Se la dieron Después En el palomino La michoacana Cobraba Era el plano Fue el destino Un veinticuatro Un veinticuatro De junio El mero día De San Juan Un baile Se celebraba En ese Pueblo De Isla De Isla Y caíla Desde temprano Sonriendo Delicia Cuba Hoy por ser día De tu santo Al baile Me has de llevar Oye Micaela Que diablo No vayas A esa función Adiós Está tentándome El diablo De echarme Al plato A Simón Adiós Juanito Ya vuelvo Le dijo Ya pa' salir Me voy Con unas amigas Ya que tú No quieres ir Llegó Micaela Temprano Se puso Luego A bailar Se encontró De compañero Al mero Rival De Juan Alegres Pasan las horas Las doce Marca el reloj Cuando un tiro De pistola Dos cuerpos Atravesó Vuela, vuela Palomita Parate en aquel Pantío ¿Dónde ha de estar Miquelita Con su querido Simón? Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Y estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto y la copa se empina Y contesta, cual triste señor Se piensa casar, que seas feliz De veras que seas dichosa Se casa con el destino tan cruel Es mi amor será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciará La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblará Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblará Se piensa casar, que seas feliz De veras que seas dichosa Se casa con el destino tan cruel Es mi amor será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Hay un hombre muriendo de amor Hay un hombre muriendo de amor Mañana cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una baraja nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor No niego No niego que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron venas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin ya lo de nosotros se terminó No niego No niego Que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo Pero fallé Pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron venas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Y al fin ya lo de nosotros se terminó Y al fin ya lo de nosotros se terminó Y al fin ya lo de nosotros se terminó Escuchen este corrido De un pistolero de fama Por el norte conocido Como el tigre de Tijuana Decían algunas personas Que ya tenía muchas vidas De Texas a California Su fama era conocida Su fama era conocida También le hacía el contrabando De la amapola y el polvo Y al fin ya lo de nosotros se terminó Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron Con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo eché a romper la frontera Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Con el demonio metido Preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro chieripes Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama De aquella horrible matanza Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana La vi preciosa Como una rosa De mi jardín ¿Cómo te llamas? Linda, buena Con toda el alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hablas Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Ahí en el huerto Cerca del templo De la asunción De la asunción Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Un día nueve de marzo En la ciudad de Nogales Andaba en su camioneta Tranquilo Jaime González Cuando de pronto topó Con todos los federales En la calle Buenos Aires Le marcaron la parada Revisan la camioneta Y marihuana Encontraban Jaime tenía que entregar Esa misma madrugada Lo llevaron prisionero Por delito federal Quedó pendiente Quedó pendiente Otra boda Porque todo salió mal Ya tenía fija la fecha Y no se pudo casar En la cárcel de Nogales Jaime se encuentra encerrado Por un maldito balcón Los papeles Los papeles se voltearon Y decía que era su amigo Que amigo tan desgraciado El negocio de las drogas El negocio de las drogas Te deja mucho dinero Pero tarde que temprano Vas a caer Vas a caer prisionero Esto es si corres con suerte Si no vas al agujero Ya pronto saldré de aquí Paloma lleva el recado Avísale a mi familia Que pronto estaré a su lado No sé cómo voy a hacerle Pero no sigo encerrado Música Año del noventa y uno Mes de septiembre corría Por la mañana del veinte Un hombre perdió la vida Un asesino sin nombre Le dio muerte a sangre fría Amigos y familiares Todos le guardamos luto Ay, ay, Jalisco y Tijuana Todos lo apreciaban mucho Porque siempre fue derecho Nunca trabajo en lo sucio Música No te merecías esto Amigo Juan Potenciano Música Música Eras un hombre muy bueno A todos dabas la mano Que Dios te tenga en la gloria Nosotros no te olvidamos Música Juan Potenciano era un hombre Cien por ciento ganadero Donde quiera lo miraban Donde quiera lo miraban De botas y de sombrero Tenía amistades muy grandes En todo México entero Música También era muy alegre La música le encantaba Le tocaban los tucanes Le tocaban los tucanes Por donde quiera que andaba También los incomparables Y banda el chante sonaba Música Ha muerto Juan Potenciano Y sin saber el motivo Y sin saber el motivo Música Pero recuerden señores El dicho tan conocido Con la vara que tú midas Con esas serás medido Música Música Lo que me puede Es haber llegado tarde Yo estaba preso Cuando mi madre murió Música Ahora recuerdo Cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Música Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Música Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Música Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Música Dos enemigos a muerte en un lugar se encontraron Carlos traía su pistola Pedro estaba desarmado Carlos le dijo te espero Quiero que vengas armado Música Pedro salió como un rayo Y regresó de volada Pero cuando regresó No quiso darle la cara Llegó tirando balazos Y lo asesinó a la mala Música La mecha ya se prendió No la podrán apagar Tres armas de alto poder Buscan a un criminal Dicen que caiga quien caiga A Carlos van a vengar A Carlos van a vengar Música Carlos Ibarra el caqui Así le decía su gente Tenía poder en la mafia Por ser muy inteligente Es el mejor requisito Para el narcotraficante Música Música A los narcos de San Diego El caqui los comandaba Era el dueño de la droga Que al otro lado pasaba La traya de Nayarit De Culiacán y Tijuana Música Tiene que ser a traición Para matar a un valiente Se necesita valor Para matar frente a frente Vayan cavando una tumba Alguien tendrá un accidente Música 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 Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Música Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Música 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 mi canción, por eso yo canto con toda mi inspiración, que a todos los mexicanos les dedico mi canción. El día que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo, al son de la balacera, con diez cacas de cerveza y la joven que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida, pa' curarme las heridas, con mi negra consentida. La noche siempre es bonita, para empezar la parranda, y amanecer por las calles, paseándome con la banda. Soy de Puro, Sinaloa, donde se rifan los hombres, yo me paseo con la banda, gritando con mis amores. Me encanta calar la banda, por todita la región, me alegra tratar a amigos, que les sobe corazón. El muerto a la sepultura, el vivo a la travesura, la mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Ya con esta me despido, amigos de la parranda, yo solamente les pido, que me entierren con la banda. Ya como estaban tres veces, que se ha visto lo bonito, la primera fue en Macalé, en Brolville y en San Benito. En la cantina de Vega, se agarraron a balazos, por donde quiera volaban, botellas hechas pedazos. Esa cantina de Vega, al momento quedó sola, no más que cinco treviños, de carabina y pistola. Decía Jacinto Treviño, que se arrastraba de risa. A mí los güeros me hicieron, los puños en la camisa. Decía el sheriff mayor, como era un americano. Ay, que Jacinto, tan hombre, no niega ser mexicano. Ya con esta me despido, aquí en presencia de todos. Si me quieren conocer, los espero en Matamoros. Les traemos el corrido, a todo el público entero. Para contarle la historia del chacho y el calafiero, ay, que tragedia tan grande, le pasó a este caballero. Andaba el chacho bailando, en albercas el vergel. Tocaba Ramón Ayala y los tucanes también, junto a los incomparables, el babilayo Gabriel. A las tres de la mañana, cuando el baile se acabó. Chacho salió, chacho salió con su rodilla y a una calafia subió. Nadie más iba ahí adentro, más que Chopper y ellos dos. Salió en la calafia roca y no preguntó dirección. Chacho besando a su novia, no vio a dónde los llevó. Se los llevó a un basurero, ya llevaba su intención. El calafiero le dijo, pon un cuchillo en la mano. Me prestarás a tu novia, pa' yo seguirla gozando. Ahorita mismo te mato, mejor me te persinando. El chacho le contestó, como si no le importara. Le dijo, aquí está mi novia, no más que no me hagas nada. Puedes quedarte con ella, yo no te voy a hacer nada. Confió mucho el calafiero, que hasta el cuchillo dejó. Cuando la estaba besando, chacho el cuchillo agarró. Le pegó quince puñetes y al basurero lo echó. Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley. Porque estamos ilegales, y no hablamos del inglés. El gringo terco a sacarnos, y nosotros a volver. Si unos sacan por Laredo, por Mexicali entran bien. Si otros sacan por Tijuana, por Nogales entran seis. Ahí nomás saquen la cuenta, cuantos entramos al mes. El problema de nosotros, fácil se puede arreglar. Que nos den una gringuita, para podernos casar. Y ya que nos den la mica, volvernos a divorciar. Cuando el mojado haga huelga, de no volver otra vez. Cien va a tapear la cebolla, lechuga y el betabel. El limón y la toronja, se echarán todo a perder. Esos salones de baile, todos los van a cerrar. Porque si se ve el mojado, quienes van a ir a bailar. Ya más de cuatro del güero, no las podrán consolar. Vivan todos los mojados, los que ya van a emigrar, los que van de vacaciones, los que vienen a pasar. Y los que van a casarse, para poder arreglar. ¡Vivan todos los mojados! Si no descubre el gobierno, ni sabrá de quién se trata. Porque le puse un letrero, pa' que lo lea si alguien pasa. Que dice, por ti vivimos, atentamente la vaca. Cuando ya se ahorran fuerza, dijo mi padre una vez. Si alguien te sigue en la huella, ponte el guarache al revés. Así lo agarras de frente, y te puedes defender. El que persevera alcanza, esto lo supe hace tiempo. Hoy tengo lo que yo quiero, aunque me sigue el gobierno. Pero eso no me preocupa, ser pobre sí me da miedo. Todo lo que yo cosecho, se lo mando a los caballos. Ellos me mandan billetes, y se me enojan los guachos. Si sale el sol para todos, porque hace sombra muchachos. Tengo plantillos a la vista, pa' despistar al gobierno. Y cada vez que nos queman, nos vuelvo a plantar de nuevo. Ellos piensan que me arruinan, no saben que ahí se lo llego. Para triunfar en la vida, no hay que ser un traficante. Pero si así lo decides, eso ya es punto y aparte. Y echame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande. El ojo de agua es la sierra. Y echame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande. Y echame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande. Y echame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande. Y echame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias.